Dentro del canon de Attack on Titan existe una spin-off precuela. Attack on Titan Before the Fall es una historia que aborda una trama que ocurre 30 años después de la construcción del muro y 70 años antes de la trama original. Esta precuela sirve para alimentar la trama original con datos acerca del desarrollo del equipo de maniobras tridimensionales, presentándonos los dilemas de la legión de reconocimiento y la humanidad en ese entonces, teniendo un tono muy similar al de la obra original. Bien, en esta obra llamada Before the Fall tenemos el origen del equipo de maniobras tridimensionales. Acá se nos revela que la humanidad al principio únicamente utilizaba equipos rústicos para salir al territorio de los titanes, es decir, grandes y pesadas espadas con las cuales intentaban derribar a los titanes y exterminarlos, pero únicamente llegaron a la conclusión de que a lo mejor eran inmortales porque realmente no tenían mucho éxito al enfrentarlos. La legión de reconocimiento fue comenzada a tomar enseño después de una misión específica, la misión donde Jorge Picale recibiría el título de El Héroe. En aquel entonces comandante de la legión de reconocimiento, recibía el título del primer humano en derrotar a un titán ya que en su misión, fue la primera vez que la humanidad derrotó a uno en su territorio. Gracias a esto, la legión comenzaría a recibir ciertos apoyos y reconocimiento. Sin embargo, más adelante en la trama, Song Hyun fue el primer recluta que eliminó a un titán al explotar cerca de la cabeza de uno, destruyendo su nuca. Al estar todos presentes, se dieron cuenta de que ahí se encontraba el punto débil y comenzaron a sacar conjeturas para llegar a la conclusión de que el punto débil de un titán se encontraba en la nuca. Bien, también esto llevaría a que el equipo o el aparato como se conocía en ese entonces, desarrollado por Ángel Antoniel, comenzase a tomar la forma del equipo de maniobras tridimensionales que veríamos en la trama original. Pero primero, había que saber dónde estaba el punto débil, y el aparato tendría que servir para conectar punto A con punto B, es decir, que el humano llegase e igualase la estatura de un titán. Las espadas que utiliza la legión de reconocimiento tampoco son cualquiera, no utilizan cualquier tipo de metal, en realidad es un tipo de metal imaginario claramente, que se llama bambú de hierro, y es extremadamente resistente al calor y la carne de los titanes. Hubieron varias versiones del aparato, una que combinaba el aparato con las grandes espadas, y otra que implementó las nuevas espadas. También se tuvo que pasar por un proceso no solo para cambiar las direcciones, es decir, agregando arriba, abajo, a los lados, para convertirlo finalmente en omnidireccional, sino también el hecho de cómo colocar y dónde colocar estos ganchos junto con las espadas, para que pudiese manipular tanto la dirección como el ataque. Ocurrió toda una ciencia detrás de error, intento, fracaso, error, intento, fracaso, que es desarrollado durante este manga de Before the Fall, que en realidad nutre bastante a la trama original. Uno de los temas importantes de Shingeki es como el intelecto humano y la perseverancia terminan por imponerse contra cualquier enemigo. De hecho, el opening 2, las alas de la libertad, mismo nombre del capítulo 132, está con Titan, hace referencia precisamente a eso, a superar al enemigo sin importar qué fuese. Before the Fall encarna esa parte tecnológica de desarrollo, esa parte que define específicamente al personaje de Hanji Soe, la nombrada catorceava comandante de la legión de reconocimiento, conocida por su pasión y gusto por los titanes de donde provienen y todo lo que los conforma. Con la salida del capítulo 132 y también justo el aniversario número 11 de publicación data con Titan desde aquel 9 de septiembre del 2009, donde Hajime Isayama debutaba como mangaka con el primer capítulo, a ti, 2000 años después. Tenemos este video de la legión de reconocimiento. Comandante Erwin Smith tenía como meta probar que la humanidad no se extinguió del otro lado del muro, como imaginaban hasta el momento. Los fans pensamos y creíamos, hicimos teorías acerca de un mundo post-apocalíptico. Precisamente eso nos abre el capítulo 132, un mundo post-apocalíptico con el puerto de hija totalmente vacío de humanos que están huyendo del fin del mundo, del retombar. Un mundo donde existen los humanos como los conocemos, terminó siendo más aterrador que un mundo post-apocalíptico. O al menos, esa fue la interpretación que Erwin entendió. Y en los primeros paneles, Mikasa expresa la preocupación ante el plan inminente para detenerlo. De hecho, el cuestionamiento de Annie es interesante al plantearle a Mikasa un escenario en el que tenga que matar a Eren para detener la destrucción del mundo. A lo que desde la perspectiva de Mikasa, y en un auto de autoengañarse, como los que pensaban que podían evitarse los spoilers, Mikasa se engaña a sí misma diciendo que no lo matará, que solo lo traerá de vuelta. Lo cual me parece un panel extraño y triste, oscuro. La verdad es que se nota que es uno de los momentos más difíciles del personaje, algo que me pareció realmente curioso fue cuando se le pregunta por la bufanda, no la está usando, a lo que simplemente responde que se la pondrá en otro momento. La verdad me parece que la bufanda y el sueño de Eren, donde comienza la historia, el capítulo de A Ti 2000 años después, que justo, 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 hoy cumple 11 años, al igual que el inicio de la obra, me parece que de alguna manera está conectado. El hecho de ver como Mikasa se despide de un Eren que despierta llorando en el árbol. Ya anteriormente en el manga 130 habíamos tenido como Eren se preguntaba dónde realmente iniciaron las cosas, se iniciaron en ese árbol. El dolor en Mikasa es profundo, es más como el que siente el lector que no quiere que termine la historia, ¿no? O sea, lo entendemos en el fondo, sabemos que nos va a dejar un vacío. Del mismo modo Mikasa afronta el futuro y el destino final de Eren. A diferencia de, por ejemplo, Ani se despide del manga porque realmente ya no hay más que hacer con el personaje. El factor shock de traerla de vuelta funcionó y ya está, y sin embargo, no se sintió como la gran costa. Está demasiado fuera de lugar y su conexión con el resto de personajes no llega a funcionar más que con Armin, pero la verdad es que con Armin no tiene mucho realmente que hacer. No es como la de Mikasa y Eren, por eso ambas despedidas se sienten opuestas. Hablando de opuestos, igual de diferentes se sienten las dos muertes de este capítulo, la de Hange y Soe y Flush Froster. La verdad es que solo se siente una realmente, la del verdadero miembro de la Legión de Reconocimiento. Ya que Flush era más parte del nuevo Imperio Eldiano, ya que en sus últimos momentos habló acerca de Eren describiéndolo como el demonio que él debía traer. Y de esta ansia que Eren repite el mismo horror que Flush experimentó al enfrentarse al Titan Bestia y ser el único superviviente. Lo único que sabemos detrás del motivo de sacrificarse y dispararle a la nave es evitar que lleguen a cierta base de Marley que Yelena había señalado con anterioridad en un flashback que se enseña en este mismo capítulo, la cual admite ver a sus camaradas. De hecho, cambia un poco el diálogo por ¿crees que nos están viendo? refiriéndose a aquellos compañeros. Ya que lo que motiva a Kanji a tomar la decisión de sacrificarse en este capítulo es que ella siguiendo el camino de la Legión como vimos desde el manga 127-728 estuvo reclutando a los demás para detener a Eren y en uno de los capítulos apreciamos cómo se le aparecían los soldados caídos liderados por Erwin mismos que se roban en la parte final de este capítulo. El momento final entre Hanji y Levi está lleno de tensión a pesar de que nombra a Armin como el quinceavo comandante de la Legión de Reconocimiento en la que resalta el atributo principal que mencionamos al principio de este video el de querer entender. Ya sea entender el mundo, entender al enemigo para derrotarlo descubriendo su punto débil todo forma parte del mismo camino entender o entendernos. Armin, el diáloguemos Kun es a quien se le encarga ahora la tarea de entender a Eren ya que anteriormente en el capítulo 106 cuando visitaba a una Annie mencionó que posterior de Marley dejaría de intentar de comprenderlo cuando ahora es inevitable enfrentarlo. Levi despide a Hanji con el entrega tu corazón siendo que es la primera vez que el personaje dice la frase siendo un fanservice pero muy significativo Hanji logra ganar tiempo derrotando a tres titanes colosales pero pereciendo por el calor. Como ya mencionamos Hanji Zoe realmente termina representando todos los avances de la humanidad hasta el momento la lanza relámpago es la culminación de todo un desarrollo detrás de muchas personas y muchos sacrificios para poder tener ese equipo y Hanji no podría encarnar mejor la curiosidad humana y esas ganas de entender al enemigo que le llevaron al ser humano a desarrollar esa arma específica. Sin duda muy emocionante como termina muriendo este personaje que de verdad se ganó el corazón de muchos. Ahora, muchos hablan acerca de Levi acerca de las últimas palabras que le dice a Hanji de que le verá pronto. Muchos interpretan que el personaje morirá pronto o algo cuando en realidad es que hey, el avión ya se fue. Cualquier cosa puede pasar a partir de ahora. Así como el dirigible marcó un antes y un después en lo que fue el arco de Marley el cómo los personajes parten en la nave dejando el gran sacrificio de Hanji atrás y al resto de lecrutas de la legión de reconocimiento observando a los rejos el retumbar de Eren y de qué manera tendrá el cierre esperándonos Hajime y Sayama. Ya lo dijo en una entrevista nos va a lastimar como lectores y lo de Hanji me parece que cierra esta etapa de la legión totalmente. Al igual que con el capítulo de Sol de Medianoche el fuego de la legión se ha pasado a una nueva generación quien viaja en esa nave para enfrentarse a Eren. Del final no espero nada literalmente es decir, no me imagino nada literal o alguna viñeta o algún momento en específico. Lo que sí quiero ver lo que sí me imagino es que por fin se llama Deje salir a mi casa a Jarmin, los reales los que realmente agarraron el foco protagónico después de lo de Marley parecen simplemente sujetos que reaccionan a lo que hace Eren actualmente solo queda la cabeza de Eren y quieren volver a encontrarse con él por última vez me parece una oportunidad increíble para por fin enseñarnos el máximo potencial de estos personajes contra Eren o al menos cómo van a intentar detenerlo me parece auténticamente una de esas cosas que es casi imposible de imaginar ya para este punto no es como un shonen que es X contra Y es decir tal personaje contra tal personaje en una super transformación sino que auténticamente sabemos que es algo difícil de ver de verdad yo estoy sintiendo que no quiero que termine la serie porque la bocanada de sentimientos que se van a abrir seguro va a ser impresionante pero sin duda la conclusión de Attack on Titan no puede ser más bella espectacular sublime y ha valido totalmente la pena los capítulos los años el tiempo invertido sin duda emocionado por el siguiente capítulo y bueno otra cosa que nos dejó esta salida y también pues bueno para comenzar a bajar un poquito el tono del video son estas las páginas extra estas son las páginas extra que van a incluirse con el volumen 32 que sale a la venta y estas páginas promocionan el volumen 33 enseñándonos cómo continúa lo del culto a Ymir con Eren y aparecen por primera vez en esta parte de los adelantos extra Porco, Galear y Pic pues bien el volumen 33 saldrá en enero y los capítulos que van a salir a partir de ahora van a conformar ese volumen